Madre de mí, ¿cómo te pongo tanto a morir? Dime madre, es tan buena y sé que nunca hay que curarme en el cielo. Por eso yo siempre bendice tu vida. Madre, me has acordado a mí la vida y continuar con la rutina. Dejado a mi eternidad, siempre por mí. Madre, sin ti mi vida acabaría, no sé que Dios me lo cuida. Madre, sin ti mi vida acabaría, no sé que Dios me lo cuida. Madre, sin ti mi vida acabaría, no sé que Dios me lo cuida. Madre, sin ti mi vida acabaría, no sé que Dios me lo cuida. Madre, sin ti mi vida acabaría, no sé que Dios me lo cuida. Madre, sin ti mi vida acabaría, no sé que Dios me lo cuida. No voy a orar para que estés siempre junto a mí. Madre, sin ti mi vida acabaría, no sé que Dios me lo cuida.